Luego de confirmarse un caso de COVID-19 en un bebé indígena yutpa de seis meses de nacido, proveniente de zona rural del municipio de Agustín, Codazzi, la Secretaría de Salud Departamental convocó a las entidades responsables de la prestación de los servicios de salud en el resguardo Iroca y sus zonas aledañas, así como a las autoridades municipales para fortalecer las acciones que se implementaron en el territorio con el fin de evitar la propagación del coronavirus entre la población étnica. Realizadas las gestiones necesarias ante las autoridades indígenas del pueblo yutpa, el equipo de reacción inmediata COVID-19 y los profesionales del grupo de vigilancia epidemiológica del Departamento del Cesar de la mano de los equipos de salud de Dusakawi EPSI y Dusakawi IPSI llegaron hasta el asentamiento Acacha en la vereda La Once, zona rural de Codazzi, a realizar investigación de campo para tratar de establecer cómo se contagió el menor y para establecer el cerco epidemiológico, entre otras acciones. De acuerdo con la información entregada por el Secretario de Salud Departamental Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez, el equipo interdisciplinario llegó a la zona del asentamiento en horas de la mañana del viernes. Tras una valoración general a los habitantes del lugar, encontraron una población asintomática y con aislamiento comunitario estricto. Durante la jornada se tomaron 30 muestras, 25 aspirados y 5 para pruebas rápidas a familiares cercanos y contactos estrechos del menor diagnosticado con COVID-19. Además, el gobierno departamental entregó elementos de protección para las 17 familias de la comunidad indígena Yutpa que viven en el asentamiento Acacha y también para los miembros de otros asentamientos cercanos. El ERIT acompañó la estrategia con su ambulancia, que también estuvo en la zona dispuesta para eventualmente trasladar a un centro asistencial a cualquier paciente que requiriera hospitalización, por lo cual no fue necesario porque la comunidad se encontraba en buenas condiciones generales de salud.